Bueno, buenas noches concejales, periodismo, público en general. Voy a realizar una moción de orden para volver a sesionar luego del cuarto intermedio al cual pasamos el viernes próximo pasado. Así que pido la autorización del cuerpo para volver a sesionar. Se encuentran ausentes en esta sesión la concejal Tineo y el concejal Olivieri y también solicito, así me lo ha hecho saber, la incorporación del concejal Elmer que no se encontraba presente el día viernes. Vamos a comenzar entonces con las notas de entrada. Nota de la señora Castro Mercedes Liliana referente al expediente L, 1555-2016. Referente a habilitación supermercado en Edison al 150. Y asimismo solicito una reunión en forma urgente con el cuerpo de concejales. Bien, se acordó que envía esta nota a la comisión de legislación. ¿Aprobado? Nota del señor Montero José. Solicita maquinaria municipales para la limpieza del terreno de propiedad del sindicato de obreros y empleados municipales. Solicito el tratamiento sobre tabla de esta nota, para traer esta nota. Y la aprobación de la misma. Continuamos. Propietarios frentistas del complejo urbanístico Varadero. Solicitan se revea la ordenanza número 4.800 referente a propietarios de propiedad horizontal. Comisión de Hacienda. Grupo Amigos Los Cholos. Solicitan permiso para realizar fiesta el día 4 de marzo en una quinta ubicada en calle San Martín 4040. Esta nota se envía al archivo. ¿Estamos de acuerdo así? Club Deportivo El Sina. Solicitan permiso para realizar cursos en la localidad el día 25 de febrero. Hemos tomado conocimiento en su momento de esta nota, pero corresponde que le solicite el tratamiento sobre tabla de la misma, la aprobación y luego sí enviarla al archivo por ya haber sucedido este evento. ¿Aprobado, concejales? ¿Aprobado? Nota de la señora Atonati Celia. Solicita uso del espacio público de Plaza Colón el día 30 de abril para realizar Maratón Dance Solidaria. Solicito el tratamiento sobre tablas y la aprobación de este pedido, haciendo o dejando en acta que siempre y cuando se cumpla con todas las normas de seguridad que se requieren y que el área del Departamento Ejecutivo que debe inherente que la Secretaría de Cultura también dé el visto bueno de que no hay ningún otro evento ese día y en ese lugar. Nota del señor Elvio Podestá. Solicita condonación de deuda y posibilidad de acceder a una moratoria por deuda mediante la zona del balneario municipal. Comisión de Hacienda. Alpa Servicios e Instalaciones. Solicita pronto despacho de los pedidos, notas y reuniones realizadas para la ampliación del plazo de la explotación del balneario municipal. Tratamiento sobre tablas y envío al Departamento Ejecutivo. Sí, señor Presidente, para aclarar el tema este que ya estuvimos conversando, de que el que debe convocar es el Departamento Ejecutivo que preside la comisión que tiene el seguimiento de las concesiones hechas por el municipio y en el caso este de los balnearios municipales. Y resolver este tema que realmente hace ya bastante tiempo que está pidiendo la empresa el tratamiento sobre este tema, ¿no? Bien, entonces, el tratamiento sobre tablas aprobado en envío al Departamento Ejecutivo con la solicitud de la convocatoria de la misma. ¿Continuamos? Grupo Frente Unión Federal, proyecto de ordenanza declarando la emergencia del régimen de empleo público en Municipalidad de Obradero. Comisión de Legislación. ¿Aprobado? Aprobado. Foro de Seguridad, mandato cumplido. Adjunta copia de nota presentada a la señora Intendente Municipal y eleva propuesta de convocar a una comisión reorganizadora del Foro de Seguridad de Obradero. Comisión de Legislación. Señor Raúl Echenud y Juan Ramos. Proyecto de comunicación proponiendo al Consejo Escolar de Obradero no autorizar la entrada de personal que no haya sido nombrado según legislación vigente. Comisión de Educación. Aprobado. Bien, continuamos ahora con los proyectos centrados. Corresponde al expediente B. 11.45.2017. Bloque Frente para la Victoria, agrupación Pedro Carosi. Proyecto de ordenanza modificando el artículo 12 del presupuesto fondo educativo según ley 14.393, artículo 92. Comisión de Legislación. Comisión de Legislación. Señor Presidente. Sí. Concejal Uriah tiene la palabra. Bueno, en realidad hace aproximadamente 10 días yo participé de la reunión de la UGD que es el encuentro de la UGD que es el encuentro de todos los directores y los inspectores con representantes de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Varadero donde se establecieron, donde se puso de manifiesto cuál era la realidad actual hace 10 días de las distintas instituciones educativas al inicio de las clases. En esa oportunidad el inicio de las clases en la Escuela 7 era bastante difícil según manifestaba su directora. Me estoy refiriendo a hace 10 días, señor Presidente. Había empezado a desmoronarse la mampostería del techo del primer piso y venían con profunda preocupación de que no se iniciaran las clases en el establecimiento, por lo menos el primer día de clase. Atendo a ello y como insistimos en que el departamento ejecutivo durante el año que transcurrió y en el que no se echó mano del fondo educativo, perdón, donde no se instaló precisamente lo que está autorizado por el Tribunal de Cuentas de que puede utilizar el fondo educativo en cualquiera de sus formas para poner las escuelas en forma es que presentamos este proyecto de modificación del artículo número 1. El artículo 12 del presupuesto donde establece, primero que pueden utilizarse los fondos, lo voy a leer para que corresponda. Autoriza sea el departamento ejecutivo a hacer uso transitorio de recursos del municipio, etc. Queda exceptuado de la disposición de hacer formas del municipio y prohibida la utilización de los fondos educativos bajo ningún concepto ni de manera temporal y transitoria ni en caso de cualquier tipo de premio financiero en cuanto a la utilización del fondo educativo. Primero porque también la provincia ha distribuido el índice, el CUD, que es el índice para todas las municipalidades y en Varadero ya estamos hablando en el 2017 de una asignación anual de 19 millones de pesos. Por lo cual solicitamos que si bien usted ha manifestado en reunión legislativa de que hay buenas noticias para la Escuela 7, en adelante no tenga que pasar ninguna escuela por esas necesidades y que realmente se utilicen los fondos de los contribuyentes, porque los fondos educativos son fondos de los contribuyentes, realmente para lo que han sido creados. Por eso es nuestra propuesta. Nada más. Gracias, concejal Urieth. Pido autorización al cuerpo para hacer referencia al tema desde la presidencia, si me autorizan, para aclarar y para también comunicarle al concejal Olmos, como presidente de la Comisión de Legislación, una cosa fructual. En referencia a lo que usted dice, concejal, concuerdo en ciertos aspectos con usted, pero debemos arrancar diciendo que la problemática o la situación que diferenció la postura de los bloques que presentaron una postura y otros bloques, fue que desde un primer momento cuando se puso al servicio el fondo educativo, digamos, para arreglar el techo de la Escuela 7, la provincia se hizo presente y manifestó en un primer momento que iba a ser ella la que iba a arreglar ese edificio, y así se comenzó este camino, ya por un camino distinto a la utilización del fondo educativo. Puntualmente al concejal Olmos, como lo hemos hablado en labor, la señora Intendente ha ofrecido su presencia en la Comisión de Legislación, y también a través, si usted así lo requiere, concejal, citar a los gremios docentes para que estén presentes en dicha reunión, y ahí poder explicar la utilización del fondo educativo, cómo se viene utilizando en los establecimientos del Distrito de Varadero. Así que se lo solicito, si es que así usted lo cree pertinente. Bien, en definitiva, este proyecto que bien explicó la concejal Uriet, lo enviamos a la Comisión de Legislación. ¿Aprobado? Expediente B 1146-2017, Bloque Frente para la Victoria, Agrupación Pedro Carosi. Proyecto de comunicación solicitando a la señora Intendenta de Varadero, doctora Fernanda Antonijevich, ratifique o rectifique los dichos vertidos en la sede de la Delegación Local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Sí, debo pedir primero el tratamiento sobre tabla del proyecto. Sí. Aprobado. Concejal Sancio tiene la palabra. Señor presidente, bueno, este proyecto surge en base a la problemática que se está viviendo actualmente en nuestra ciudad y fundamentalmente hemos decidido presentarlo en el Consejo Liberante en base a los dichos que ha esgrimido la señora Intendente Municipal de nuestra ciudad en el Ministerio de Trabajo en base a la problemática que vivieron los trabajadores de Atanor. Todos saben bien que el 22 de febrero los empleados de Atanor cuando iban a ingresar a trabajar se enteraron en la entrada a las 4 de la mañana de que estaban despedidos o que no podían ingresar al establecimiento. También es de público conocimiento que ese mismo día los trabajadores se hicieron presentes en la sede de la Delegación del Ministerio de Trabajo, como también se hizo presente y se acercó la Intendente Municipal, como también estaban presentes los integrantes de la Mesa Sindical de nuestra ciudad. Y ahí es donde, en base a lo que nos comentan trabajadores de la empresa Atanor, la Intendente Municipal le manifiesta que ya sabía desde hacía alrededor de 25 o 30 días de este desenlace y de lo que iba a pasar con los trabajadores de esta empresa. Entonces, para nosotros, para nuestro bloque es importante y es necesario saber cuáles fueron las circunstancias por las que nuestra Intendenta se enteró de esta situación y cuáles fueron las medidas o las gestiones que hizo o llevó adelante para que esto no pasara. Por eso es que, desde el Consejo Deliberante, desde nuestro bloque proponemos que el Consejo Deliberante solicite que la Intendenta ratifique o retifique los dichos que proporcionó o que llevó adelante en el Ministerio de Trabajo, los supuestos dichos que llevó adelante, que si es así que si lo ratifica y lo hace por escrito este cuerpo como corresponde, a través de un pedido de informe, aunque ya hace 15 meses que estamos sesionando y que de la mayoría de los proyectos de comunicación o de los pedidos de informe, casi me atrevo a decir que no ha venido ninguno contestado. Me gustaría saber en qué circunstancias se enteró del cierre de la planta. Vuelvo a repetir, qué medidas o gestiones llevó adelante. Si realmente cuando se enteró se lo comunicó a las organizaciones sindicales del Partido Varadero o a la organización sindical que lleva adelante la representación de los trabajadores. Y también que otro funcionario, si solamente ella o algún otro funcionario, sabía de esto porque también el exsecretario de la producción de esta gestión en medios radiales también afirmó que ya sabía de que este desenlace se venía dando, en la gestión lo venían sabiendo alrededor de hace, como decía, 25 o 30 días. Nosotros sabemos que, en base a lo que hemos charlado en labor de que hay resistencia en poder llevar adelante y aprobar este proyecto y que salga con la fuerza del cuerpo, hoy no está la presión o la movilización de la gente, de las organizaciones gremiales, como las estuvo el viernes, la presencia de las organizaciones gremiales y hoy este proyecto tiene resistencia. Hoy se pone en tela de juicio, en base a lo que hemos hablado, si la Intendenta lo dijo, no lo dijo, si es un trascendido, si no es un trascendido. Lo que sí nos queda en claro es que si esto no se aprueba, otra vez, como se ha dado en muchas situaciones, y esperemos que no se tengan que volver a dar, quienes no aprueben esto van otra vez a defender la integridad y van a cuidar la imagen de una dirigente político sin poner por encima y cuidar los intereses, otra vez, de los trabajadores y de los vecinos de Varadero. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Sanzio. Concejal Maroni. Bueno, sí, los dichos de los dichos de los dichos. Como estamos convencidos, conocemos la sensibilidad de la doctora, de hecho estuvo ahí en el momento que más se necesitaba y nos ha manifestado ciertamente de que ella no sabía de esta realidad y estoy convencido que si ella hubiera sabido, hubiera instrumentado los medios que esté a su alcance para tratar de revertir la situación. Así que yo lo que propongo es que directamente ella lo conteste o estamos convencidos de la hombría de bien de la doctora y que, insisto, si hubiera sabido, hubiera instrumentado los medios necesarios como para, bueno, tratar de revertir dicha situación. Los dichos de los dichos, como dice el concejal, también, bueno, ya es entrar en una polémica que no quiero esplayarme, nada más. Que pase el Ejecutivo y que conteste la doctora. Gracias, consejero Amaro y el concejal de Vicenzo. Sí, señor Presidente. El día miércoles o jueves viajamos a reunirnos con el señor Agustín Herrera, director de legales y asunto cooperativo de Alhanor. Estaba usted, el concejal Morales, el concejal Sáncio, el concejal de Pascua y yo. Cuando esta persona habló del cambio que pensaba hacer la empresa todo sobre agroquímicos, dijo que hacía muchos meses que la empresa estaba pensando en vender las plantas. Pero también dijo que ni nosotros sabíamos lo que había sucedido el día anterior o dos días anteriores. Es decir, si una persona de alto rango en la empresa sabía de la situación pero nunca sabía del cierre inminente de Atanor, por ahí es mucho más difícil que la señora Intendente lo conozca. Nada más, señor Presidente. Presidente. Gracias, concejal. ¿Puedo contestar sobre eso? Sí, dos minutos. Sí, simplemente participé de esa reunión, es cierto lo que dice el concejal de Vicenzo, para que quede claro que en este Consejo Deliberante, más allá de lo que podemos pensar de los empresarios o de quienes muchas veces no tienen la sensibilidad que tienen otras personas para decidir si sí o no al entrar a una fábrica, nosotros desde este Consejo Deliberante no tenemos la responsabilidad sobre un privado. Sí tenemos la responsabilidad sobre quienes hoy conducen los destinos de nuestra ciudad y nosotros, más allá de lo que nos diga un empresario, lo que acá pedimos, y aprovecho para celebrar que hayan aprobado el pedido de informe, cosa de que no se iba a hacer en el labor hace cinco minutos, aprovecho que se haya dado, pero lo que a nosotros nos interesa es saber si realmente es así o no es así lo que dijo la Intendenta Municipal, lo que diga un empresario, sabemos cómo piensan, sabemos que son lo único que manejan, son números, y acá lo que jugamos es la intencionalidad o no, los dichos o no de los dirigentes políticos, y en este caso de la máxima dirigente política de nuestra ciudad. Gracias. Por eso aprobado el tratamiento sobre tabla, pasa este proyecto al Departamento Ejecutivo para que la señora Intendenta envíe la información que se está solicitando. ¿Aprobado? ¿Aprobado? Expediente B, 1147-2017, Bloque Frente para la Victoria, Agrupación Pedro Carossi. Proyecto de Resolución pidiendo informes sobre balances del Festival Ediciones 2016 y 2017. Sí, debo primero poner a consideración el tratamiento sobre tabla del proyecto. Aprobado. Tiene la palabra el concejal de Pablo. Señor Presidente, a pesar de que ya hubo un reclamo a mediados del año pasado sobre el Festival 2016, pasado la mitad de año, nosotros creemos y estamos convencidos que ya el atraso de la presentación del balance del Festival del año 2016 no tiene ningún justificativo, bajo ningún punto de vista, porque hoy sabemos que con los sistemas de computación es ingreso y ingreso y lo que queremos tener, la constancia de en qué se gastó el dinero y en qué no se gastó. Y segundo, lo del 2017, si bien algunas cosas se pueden ver en el sistema de Rafán, cuando uno entra, otras no, no se puede imprimir desde el Consejo Deliberante, las distintas listadas que aparecen en la Administración Pública. Entonces nosotros queremos un informe como corresponde del Departamento Ejecutivo y vuelvo a repetir, creo que es apretar un grupo de botones porque ya tiene que estar, por lo menos uno no pide que envíen los recibos de los pagos, sino lo que está contabilizado como entrada y salida de lo que se gastó en el Festival. Cosa que ya debe estar totalmente liquidado. Después, los pagos pueden ser en otro tiempo, se pueden demorar porque hay que pagarle a lo realmente responsable de las obras, no sé lo que ha pactado en los convenios el municipio, pero sí estar cargado en la contabilidad, lo comprometido y lo presupuestado. Entonces nosotros queremos tener ideas, si realmente son ciertos los números que inclusive periodísticamente ya han sido expuestos a la opinión pública de un gasto de aproximadamente casi 10 millones de pesos, pero no queremos codernos con el casi 10 millones de pesos y que de ingreso hemos tenido casi 4 millones o 4 millones y medio, entonces el festival le ha costado al municipio una inversión de 5 millones y medio en invertir en cultura. No vamos a decir otra cosa porque nosotros creemos que es una inversión en cultura y así lo vamos a seguir sosteniendo. Gracias, señor presidente. Bien, concejal de Pablo, entonces aprobado el tratamiento sobre tablas. Enviamos este proyecto al departamento ejecutivo. ¿Aprobado? Continuamos. Bloque frente renovador peronista. Proyecto de comunicación referente a las actuaciones que corren por el expediente L, 1555-2016, referente a la habilitación, supermercado ubicado en Edison al 150. Solicita que se envíe el expediente de habilitación a este honorable consejo deliberante. Señor presidente. Sí, primero tengo que poner a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto. Aprobado. Aprobado. Tiene la palabra concejal Morales. Sí, señor presidente. También desde este bloque estamos viendo que la nota ingresada anteriormente por Castro, Mercedes y Liliana se ajuste al expediente también. Y solicitamos el tratamiento sobre tablas sobre este expediente. La nota a la que hace referencia está en una comisión. Pero que se unifique. Puede ser una copia que se apunte al expediente. Sí, que se unifique y se apunte al expediente también. No sé si se escucha o no es un micrófono. Sí, se escucha, se escucha, concejal. No, no, pero tiene que quedar en la grabación. Tiene que quedar en la grabación. Sí, señor presidente. La intención de este bloque en realidad es porque en varias oportunidades hemos tenido algunos problemas y algunas excepciones a la ordenanza del artículo 22. y el punto número 13 de esta ordenanza marca que realmente no se puede habilitar este comercio. Si nosotros la realidad es que queremos que el proyecto venga a la comisión, que se apruebe sobre tabla y que lo trabajemos en el Consejo de Durante para que realmente a ver si la ordenanza está bien aplicada o no. Porque si no llega nosotros acá no podemos estar sabiendo. En varias oportunidades han venido otros expedientes, por ejemplo lo de esportivo, y se ha hecho alguna excepción, algunas otras, pero esto en realidad no se puede habilitar. Nada más, señor presidente. Gracias. Bien. El tratamiento sobre tabla ya está aprobado. Estamos ahora escuchando lo que está diciendo como para después ver si se aprueba o no el proyecto. Concejal Elmer tiene la palabra. Sí. ¿Por qué anda esto? En realidad el expediente ya está armado en el Ejecutivo. Vamos a hacer un expediente nosotros del Consejo para pedir el original del Departamento Ejecutivo y que quede en comisión en legislación junto con la nota de Liliana Castro para ver en qué condiciones se está haciendo el inicio del trámite de la habilitación. O sea, esa sería la idea. Son dos expedientes iguales que se van a unificar después. Para que envíen del Ejecutivo el proyecto del concejal Morales, pasa al Ejecutivo para que manden el expediente original. Y vamos a hacer un expediente nuestro del Consejo de Liberantes para que quede en la comisión de legislación. Nada más. Perfecto, eso lo ha acordado. Así que pongo a consideración la aprobación del proyecto. Aprobado. Bloque frente renovador peronista, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la urgente reparación de los baches en inmediaciones del Jardín Vera Peñalosa. Señor Presidente. Sí, tiene la palabra. Visto que uno recorre siempre el Bolivar René Simón y pasa por la Escuela 16 y por donde hay un jardín también, solicitamos. Este es un proyecto de comunicación. Sabemos la buena voluntad del director de área, pero bueno, esto es una urgencia porque ahí está la Escuela 16 y hay un jardín. Así que son 100 metros y esto se puede arreglar en un día de trabajo. Así que solicitamos en forma urgente que se prepare la zona de la Escuela 16 y el jardín donde muchos padres van en moto y llevan a sus hijos y muchos van en auto y no se puede ni pasar. Nada más, señor Presidente. Bien, pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación de este proyecto. Bloque de Frente Renovador Peronista, proyecto de resolución referente al estado deprobable del camino a que unen las localidades de Varadero y Alcina. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto y la aprobación del mismo. ¿Aprobado? Sí. Lo iba a hablar, señor Presidente, lo había pedido, la palabra. No me escuchó. Ah, lo escuché. No, no, estaba bien el micrófono. Pido la palabra. ¿Sí? ¿Puedo? Bueno, en varias oportunidades, otros bloques, la realidad es así. Nosotros lo hemos acompañado desde el Frente para la Victoria y otros pedidos que han hecho, es la realidad en varias oportunidades. Se ha pedido, pero siguen ocurriendo accidentes en el camino de Alcina. Y también hay un lugar donde también hay una escuela cerca, la Escuela 14, y hay otros lugares más que son educativos. Y el camino de Alcina lo va a traer una tragedia en cualquier momento y desde este bloque lo queremos dejar aclarado y grabado que nosotros, varias oportunidades, hemos hecho reclamos, lo han hecho otros. Nosotros no vamos a ser responsables de los accidentes. Lo queremos aclarar. Porque más de una oportunidad voy al hospital y sé que se cayeron en el camino de Alcina. Así que sé la buena voluntad, pero acá hay que dejar la buena voluntad y arreglar el camino de Alcina que está un desastre. Nada más, señor presidente. Señor presidente. Gracias, concejal Morales. Sí, Sanzo tiene la palabra. Sí, más allá de que se aprobó, queremos también justificar nuestro voto. Apoyamos el pedido del concejal Morales. Con este tema nos pasó, en este consejo deliberante, lo mismo que nos pasó y lo hablábamos el viernes con la creación de la Comisión Social y Laboral. Por el punto, por la coma, por qué se hizo, por qué no se hizo, proyectos que habíamos presentado desde nuestro bloque y que habían sido acompañados por todos los bloques, inclusive uno que había sido aprobado por todo el consejo deliberante, no se pudo llevar adelante, siempre porque nos faltaba una para el peso. Nosotros acompañamos esto, entendemos que definitivamente... Sí, en realidad, concejal, nobleza obliga, así no vienen todos los palos para este gallinero. Recuerde que en su momento hubo un tema con lo que usted está planteando, en donde hubo culpas compartidas. Me gustaría que podamos compartir esas culpas que no fueron solamente de la presidencia, sino también del autor del proyecto que fue usted en ese momento, ¿recuerda? Sí, señor Presidente. Siguiendo, en lo que tiene que ver con la parte administrativa, hemos hecho la salvedad que el Consejo Deliberante en su figura, o el presidente del Consejo Deliberante en su figura, nos reclamó. Pero también es obligación nuestra recordar que en una sesión en la localidad de Alsina, cuando también quisimos presentar y hablar sobre este tema, estando todos los vecinos, no sólo que nos negó la palabra, sino que también salió a los medios hablar y a decir de que el camino a Alsina iba también a tener un tratamiento integral, de que iba a ser una reparación completa, de que esta gestión se estaba encargando de todo eso, y en el día de hoy todavía no ha pasado nada. Más allá de eso, y de apoyar esto, nuestro bloque también sigue firme respecto a esto, en base a la denuncia, que también hemos hecho por el tramo nuevo, hemos hecho una denuncia penal porque entendemos de que existe incumplimiento en el control en base al trabajo que se está haciendo en el último tramo, que como decía hoy el concejal de Pauli, en una reunión, en la reunión en la que tuvimos, en labor legislativa, cuando la máquina pasó para pintar, rompió el asfalto que se había hecho, porque no estaba compactado, porque el trabajo no estaba mal hecho. Más allá de dejarlo en claro en este Consejo Deliberante, también aclaramos que hicimos la denuncia donde la teníamos que hacer, que ya nos llamó la Fiscalía, que ratificamos lo que nosotros habíamos denunciado, y que simplemente decimos esto para aclarar y justificar lo que vamos a acompañar del proyecto que presentó el concejal Morales y el Frente Renovador Peronista. Gracias, Presidente. Gracias, Consejal Sanzio. Presidente, quiero aclarar una cosita nada más sobre el tema. Sí, tiene la palabra. Sobre el mismo tema, no, quiero dejar en claro que nosotros la denuncia que hicimos en Fiscalía por el tramo final que va desde el camino que había quedado, digamos, lo que podríamos llamar la entrada al SENA, la parte costera, que se hizo en estas gestiones en estos últimos meses, cuando fuimos a Fiscalía nos enteramos que viene un escrito de provincia donde deslinda las responsabilidades en cuanto al control de la obra por parte del municipio de Varadero. También tenemos que decir eso, que deslinda las responsabilidades del municipio de Varadero, que lo hace en cargo a un ingeniero que puso la provincia, pero que no nos cabe ningún tipo de duda que lo que nosotros pretendemos es defender el dinero del erario público porque ahí lo que también se ha cometido es un hecho de que no solamente que se hizo mal la obra, sino que directamente no se hizo, porque el asfalto se tiró arriba, digamos, de la tierra sin ningún preparamiento, ninguna preparación. No hubo ningún cajón con suelo cal o con tosca compactada. Así que realmente el camino al SENA, esa entrada de al SENA, pasó eso. Gracias, concejal de Pauli. De acuerdo. Entonces, el tratamiento sobre tabla aprobado y la aprobación del proyecto aprobado. ¿Aprobado? ¿Continuamos? Perdón, perdón, vamos a pasar un corte intermedio hasta que solucionemos la continuidad de la sesión. ¿Consejales están de acuerdo? Bien, estamos en corte intermedio. ¿Qué necesita la señora? ¿Qué necesita la señora? Consejales están de acuerdo. que no tengo derecho a aceptar la matanza la milico si, hincha el fuego usted en la línea de derecho a decir a la milico y no hincha el fuego no se si y el cielo que yo si tiene el fuego vamos a ver que no tengo derecho a aceptar la matanza como si tu brazo o que no solo, que no solo no va a tener derecho decilo, decilo y decilo y decilo no decilo no decilo y vos tenés que ser no decilo porque si ella está en la plaza se siente en la plaza y vos le recomendamos el fuego entonces vos somos el caso o sos una mierda 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 espera que venga si si, si estamos en cuarto de medio pues retengo a hablar con la policía yo lo hago voy a dar alguna ninguna gracias gracias y es Amante, amante de mi tipo, es canta de las cosas. Gracias. 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 ¿Estamos en cuarto intermedio? ¿Por qué no se juntan los presidentes de bloque, por favor, y se ponen de acuerdo en eso? Por eso, Claudio. Por eso. Le solicito. Gracias. 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 Señor presidente, emociono volver del cuarto intermedio y seguir sesionando. Bien, regresamos del cuarto intermedio solicitado. ¿Aprobado? Aprobado. Vamos a continuar entonces con el... No, pero vamos. Creando la Comisión de Emergencia Social y Laboral. El mismo se encuentra en cuerpo de comisión desde la sesión ordinaria del 7 de junio de 2016. Pido la palabra. Sí, concejal. Primero pongo a consideración el tratamiento sobre tabla del proyecto. Aprobado. Aprobado. Ahora sí, concejal. Dipaspa tiene la palabra. Bien, voy a ser muy breve porque el día de mañana se cumplen nueve meses del primer tratamiento de este proyecto. Solicito, solicito la aprobación del mismo con los agregados hechos por el concejal de Vicenzo, tratados del otro día en la primera parte de la sesión y acomodarlos considerando a solicitud suya que lo haremos al momento de redactarla definitivamente. Y solicito la derogación de la ordenanza 1167 para que quede en plena vigencia este proyecto presentado. Bien. Pongo a consideración entonces la... Perdón. Y el articulado de artículo que sería el número 7 que fue propuesto por el Frente para la Victoria Legislativa. Bien, entonces aprobamos el... A ver, corríjame si no es cierto lo que digo con respecto a lo que se habló en la Comisión de Legislación. Se aprueba el proyecto presentado por el concejal de Ipascua con lo emocionado, la incorporación del concejal de Vicenzo que ya lo ha manifestado en legislación. No sé si lo quiere manifestar nuevamente para que conten acta con respecto a colocar que forme parte de la misma... La cámara empresarial. La rama empresarial. Lo que emocioné puntualmente yo es que los considerandos también figure cuando haya un inconveniente con alguna empresa por alguna catástrofe o circunstancia similar. Y bueno, y la incorporación también que íbamos a terminar de enunciar de la manera correcta, el artículo número 7 que es el que propone el concejal Sancio con respecto a alguna facultad ya digamos que tiene la comisión. que eso vamos a terminar de denunciar. Eso es lo correcto. Aprobado entonces así el proyecto. Aprobado. Siguiente. Pasa comisión, presidente, para que... No, no. Se aprueba. Se aprobaba a reunir para... Sí, 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 se aprueba y se le va a dar forma a esos... Para la redacción final después del segundo. Bien. Presidente. Sí, concejal Morales. Sí, visto que de público conocimiento, hablando con la mayoría de los bloques... Perdón, perdón. Si va a emocionar algo, tenemos un expediente más y después hacemos que tenemos dos mociones más y ahí hacemos la moción que yo ya sé lo que esperamos. Vamos con un expediente de entrada que tenemos, secretario. El expediente S, 2088-2016, Dirección General de Obras Públicas y Privadas correspondiente al Cabeza, Cuerpo 1 y 2, Obras Mejoramiento Integral Barrio Barnabé. Licitación Pública número 3, solicita tratamiento sobre tabla. Pongo a consideración el tratamiento sobre tabla de este expediente. Y la aprobación del mismo, ¿han tenido contacto con el expediente? Presidente, sí. Sí, nosotros, desde el bloque nuestro lo ha mirado y la realidad que este expediente para los baladerenses es interesantísimo, donde hay un barrio muy grande, donde realmente las obras públicas van a mejorar esa zona y van a descentralizar al centro y va a haber menos accidentes en la calle Bernabé de San Martín. Así que, desde este bloque estamos realmente, no sé si contentos, pero satisfechos en el sentido que las obras se hagan y vamos a acompañar como corresponde para que esto se realice lo más antes. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Morales. Vale la pena aclarar que un dato técnico de que hubo un solo oferente y que como presentó un presupuesto por encima del presupuesto oficial, se le pidió una nueva mejora de oferta y cuando presentó la nueva mejora de oferta, que fue el presupuesto oficial, no queda otra cosa que aprobarlo. Pero como es un solo oferente, la resolución tiene que ser aprobada por el Consejo de Liberales. Exactamente. Cumpliendo un dato técnico. Aprobado entonces el expediente, concejales. Bien, una vez que hemos concluido con todas las notas, los proyectos y los expedientes de entrados, vamos a hacer tres mociones. Una tiene que, permítame hacerlo primero desde la presidencia, es muy sencilla, con respecto al pedido del Centro Tradicionalista del Resero, que pide 400 sillas para ser usadas en nuestra institución. En el almuerzo realizaremos el 12 de marzo de 2017. Por ordenanza, cuando hay una cantidad de silla superior a 200, debe ser el Consejo de Liberales el que autoriza el préstamo. Esta nota llegó bien cercana a la realización de la sesión, pero bueno, yo pido la incorporación de la nota y si es posible la autorización para que el Centro Tradicionalista del Resero tenga las sillas el día 12 de marzo de 2017. ¿Lo pongo a consideración? Tenemos una segunda moción referida al Día Internacional de la Mujer que va a realizar la concejal Leticia Uriete. Bueno, este año la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se hace con la participación de casi 40 o más países que van a tratar y a manifestarse sobre las distintas problemáticas de la mujer. En los distintos países hay problemáticas comunes y hay problemáticas individuales. En nuestro país y principalmente en los de Latinoamérica está el tema de los femicidios terribles. Hemos hecho ya innumerables marchas, hemos golpeado puertas y tenemos legislación vigente. Pero este año se amplía mucho más. Incluimos a la mujer trabajadora, incluimos el rol de Estado dentro de la mujer vulnerable, como el caso que acabamos de ver. Bueno, yo convoco a las concejalas del oficialismo a que conozco a esta chica. La conozco desde, ahora que me la hizo recordar, Peteco. Sé dónde vive, en la zona del Tiro Federal. Y desde muy chica vino con sus hijos a pedir ayuda al área de acción social. Lo que significa que siempre estuvo en situación de vulnerabilidad. Lo que significa que el Estado debe estar disponible para saber y acercarse qué es lo que le está pasando. Hay muchas cosas que conmemoramos y no celebramos las mujeres este 8. Hay una comisión de autoconvocadas, que es apolítica, que ha sido iniciada por jóvenes, por lo menos las actividades en Varadero, que se convoca una marcha a las 8 de la noche. Los invito a todos a participar. Y principalmente quiero hacer particularmente, individualmente, específicamente, insistir en el rol del Estado con la mujer vulnerable. Nosotros tenemos voz y voto para gritar. Nosotros tenemos voz y voto para reunirnos. Tenemos voz y votos para ir a los congresos, para establecer leyes, para pelear, aunque también terminemos muertas. Pero hay un sector de la población que no logra salir de su círculo vicioso. Ahí es donde el Estado tiene que ir. Ahí es donde el Estado tiene que brillar. Ahí es donde el Estado tiene que participar. Y no lo estoy viendo, particularmente no lo estoy viendo. Me tomo el atrevimiento de 5 minutos de su tiempo para decir que conozco, por decirles algo. María P. vive con sus hijitos, 6 y 7 años. La echó el marido porque se enamoró de otra. Vivía en la casa de la suegra. Usurpó un terreno y vive debajo de 4 lonas. ¿Quiere ir con la madre? No puede, porque son 9 hermanos. Eso es la punta del ovillo. Quiero, por favor, debemos lograr que el Estado se comprometa, que el Estado las visibilice, que el Estado se ocupe. Y nosotros somos el Estado. Los invito a todos a participar de la marcha. Pero esta marcha es algo simbólico. Nuestra acción debe ir más allá. Porque siempre, si no, va a haber alguien más débil. Va a haber alguien que tiene atrás un problema. Va a haber alguien que solo se visibiliza si entra, grita y, para muchos de nosotros, hace el ridículo. Muchísimas gracias y nada más. Bien, entonces, la moción, la invitación y la presentación... Y la participación mañana a las 6 de la tarde en la plaza y el 8 de marzo y, por favor, a las 18 horas. Y, por favor, desde todos nuestros ámbitos, insistir sobre el rol del Estado en la mujer vulnerada. Gracias, consejera Uriete. Entonces, ponemos a consideración la invitación y lo manifestado por la concejera Uriete. Y continuamos con la siguiente moción. No sé quién va a hacer uso de la palabra. La había pedido hoy. Sí, sí. Sí, disculpe, Morales. No, un poco distraído. Sí, después de todo lo redactado sobre lo de Ipascua, que ha presentado el proyecto ya un par de meses, yo el otro día en realidad lo habíamos mirado, pero realmente es interesante. La situación hoy lo lleva a, en forma urgente, a declarar una emergencia social y laboral a nivel varadero. Así que puedo pedir que el concejal de Ipascua al día el proyecto firmado por la mayoría de los bloques, entre todos. Para aclarar también, perdón, así no queda en contrapulsión, que esto va de la mano con lo que hemos aprobado hace unos instantes con respecto a la conformación de la Comisión de Emergencia Laboral y Social. Realizamos esta declaración para que vaya en consonancia con eso, ¿no? Bueno, Varadero, 6 de marzo de 2017. Vista la actual situación laboral del partido de Varadero, y considerando que es de público y notorio conocimiento la pérdida de numerosas fuentes de trabajo que han producido una movilización social pocas veces vista en nuestra comunidad, que es necesario tomar medidas urgentes ante la necesidad manifiesta y darle un marco formal al problema de la falta de trabajo. Por ello, este honorable cuerpo deliberante, en uso de sus facultades, presenta el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo la declaración de la emergencia laboral en el partido de Varadero. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo. Bien, pongo a consideración el tratamiento sobre tablas. ¿En realidad? Sí. ¿En realidad? Sí, concejal Elmer. Habíamos acordado que, íbamos, la resolución era declarar la emergencia laboral en el partido de Varadero, o sea, lo vamos a hacer directamente del Consejo Deliberante. Hacerlo desde el cuerpo. El honorable Consejo Deliberante declara la emergencia laboral inicial. Como resolución, no habría ningún problema. Y, bueno. Y se pidió, bueno, que se envíe al Ejecutivo. Como para darle al Departamento Ejecutivo una herramienta más para que puedan negociar entre la Secretaría de Trabajo y entre las empresas. Perfecto. Hacemos esa corrección que no sé si la tiene hecha el proyecto o... Sí. Y acá por Secretaría hacemos esa corrección. Igualmente le voy a solicitar a los concejales que estuvieron trabajando en la misma que mañana se acerquen a la Secretaría y le dan forma definitiva. Concejal Sánchez tiene la palabra. No. El Departamento Ejecutivo va a ser concejales de mañana. Bueno. No, para apoyar la moción y apoyar que salga con fuerza de aprobación, como lo decía el concejal Hermes, porque el viernes pasado nosotros aprobamos una nota, aprobamos una declaración para que la Intendenta Municipal decrete la emergencia laboral y no sabemos en qué situación está. No sabemos si desde el Ejecutivo se hizo o no se hizo. Creo que es importante la iniciativa de hacerlo desde el Consejo de Oriente. No, eso no sucedió el viernes, concejal. Lo que se aprobó fue una nota solicitando una reunión. No en estos términos, por eso lo estamos corrigiendo hoy y lo estamos realizando. Está a la predisposición para hacerlo de esta manera. Bien. Presidente, presidente. Sí, una palabra breve. No, nobleza obliga. Hay que comunicar que fue firmada por todos los presidentes del bloque, así que saldría por unanimidad de todo el cuerpo deliberativo. Gracias, consejal de Pascua. Vuelvo a solicitarle mañana a la mañana que, por favor, los presidentes del bloque pasen por el consejo para firmar o para darle forma definitiva a la nota antes de que la enviemos al Ejecutivo. Nos toca ahora tramitar los expedientes girados a la Comisión de Hacienda. Expediente 5.767.2012, Mati, Marcelo Oscar, solicita prescripción de deuda. Expediente M.4082.2016, Morrés y María, solicita prescripción de deuda. Expediente Q.1405.2016, Quiroga, Misela, Beatriz, solicita condonación de deuda. Expediente F.1049.2016, Fiorito Mariela, solicita en las instalaciones del Ampli Teatro Municipal para la fiesta de danza. Expediente C.2086.2016, Club Regatas Varadero, solicita permiso por organizar el tradicional baile de fin de año. Expediente A.1045.2016, Azarrafo Graciela, solicita eximisión de deuda de patente. Expediente T.20476.Tiro Federal Argentina, solicita autorización para el baile del verano. Expediente D.2794.2017, Dirección de Turismo, solicita eximisión de tasa y canon para puestos de emprendedores de otras localidades. Y el expediente D.2471, Dirección de Compras, solicita autorización de pago desde la factura trazada a la señora Mora Luciano. Bien, aprobados el giro de esos expedientes a la Comisión de Hacienda. Expedientes girados a la Comisión de Obras Públicas y Seguridad. Expediente S.13653.2015, Sanción Marisa Graciela, Gabriela, solicita designación del callejón número 18, que confluye con Bernabé de San Martín, con el nombre de Don Alberto Gianaday. Expediente R.204.29.2016, Residencia Geriátrica Tercer Millennium, solicita sector de estacionamiento exclusivo para la institución. Aprobado. Girados a la Comisión de Legislación. Expediente R.1341.2016, Rosas Melina, solicita cambio de titularidad de vivienda del ProCasa 1. Aprobado. Girados a la Comisión de Salud. El expediente B.431.2012, Bloque Frente para la Victoria Ramón Carrillo, proyecto de ordenanza disponiendo la obligación de comercializar productos celíacos. Y el expediente B.1079.2016, Bloque Cambiemos, proyecto de ordenanza, ciudad amigable para celíacos. ¿Aprobado? Aprobado. Bien, antes de terminar, le solicito que una vez que arriemos el pabellón nacional, permanezcan en sus lugares para hacer una disculpa personal de la presidencia. Así que invito a la concejal Uriet a arrier el pabellón nacional. Sí, breve. Ya estamos igual fuera de sesión. Aceptando el consejo del concejal Di Pascua, de Bruno, creo que cuando uno se equivoca, vale bien reconocer los errores. Yo he vertido algunas manifestaciones. No me arrepiento del espíritu en el cual dije las cosas que dije, pero sí por ahí de algunas palabras que utilicé, insultando por ahí de una manera a la cual no estoy acostumbrado. Así que bueno, pido disculpas por ese hecho. No me arrepiento del contenido de la nota, sí puntualmente de haber utilizado esas palabras en un momento de calentura. Y creo que todo nos puede pasar, pero bueno, me parece que está bien también pedir disculpas si alguno se sintió tocado, ofendió, o les parece mal que el presidente del consejo pueda utilizar esas palabras. Así que pido perdón por eso en una nota realizada en Barrelo te informa. Digo que no me arrepiento del contenido de la nota, del posicionamiento político, del espíritu que le quise dar la misma. Sí me arrepiento de alguna palabra que he utilizado ahí, porque es algo que está mal que yo use y no estoy acostumbrado a hacerlo. Así que les pido perdón probablemente por eso. ¡Gracias!